Hola amigos, bienvenidos a Institbit. A continuación vamos a realizar un ejercicio de química de selectividad que dice así. Se necesitaron 32,6 ml de una disolución de hidróxido de sodio de concentración desconocida para valorar 50 ml de una disolución de ácido acético 0,112 molar, sabiendo que la constante de acidez es igual a 1,85 por cd o menos 5. Apartado A, ¿cuál es el pH de la disolución de ácido acético? Y apartado B, ¿cuál es la concentración de la disolución de hidróxido de sodio? Bien, pues empezamos por el apartado A. Para calcular el pH del ácido acético, planteamos el equilibrio y calculamos la concentración de iones hidróneas. Ácido acético más agua. Esto es como un ácido, como un ácido, o sea, como un ácido, perdón, el ácido acético, ya que se ve un próton al agua y se forman los iones hidróneas. Tenemos la concentración inicial y la concentración en el equilibrio. La concentración inicial nos dice la griega de 0,112 molar de ácido acético, de etanión y de acidez hidrónea, todavía no se ha sintetizado nada. La concentración en el equilibrio es la concentración inicial menos X en los reactivos, y lo que se forma es X. Pues si calculamos que la constante de acidez es igual a la multiplicación de la concentración de los productos partido entre el ácido reactivo, si despejamos X por X es X cuadrado, y esto sería 0,112 menos X. Esto es igual a la constante de acidez, que es 1,85 por 10 elevado a menos 5. Si esto lo despejamos, se quedaría como que es X cuadrado, más 1,85 por 10 elevado a menos 5X, menos 0,112 por 1,85 por 10 elevado a menos 5. Y esto lo vamos a despejar con la ecuación de segundo grado, que X es igual a menos B más menos B cuadrado menos 4 por A por C partido de 2 por A. Lo resolvemos, vamos a pasar de página, y nota que X es igual a 1,44 por 10 elevado a menos 3. Esto también es igual a la concentración de iones hidróneas. Y cuando sabemos que el pH es igual a menos logaritmo de la concentración de iones hidróneas, esto nos da que es igual a menos logaritmo de 1,44 por 10 elevado a menos 3, porque es lo mismo, 2,84 el pH. Bien, en el apartado B nos pedía la concentración de la disolución de hidróxido de sodio. Al calcular la concentración de hidróxido de sodio, que ha neutralizado el ácido acético, tenemos que utilizar factores de conversión. Si sabemos que el ácido acético, cuando relaciona con el hidróxido de sodio, se forma una base, perdón, una sal y agua, la concentración de ácido acético sabemos que es, tenemos 50 mililitros y la concentración molar es 0,112 molar, y tomamos 36, con, 32,6 mililitros de hidróxido de sodio, y queremos saber la concentración molar, pues, la concentración molar de sodio, será igual a los 50 mililitros de ácido acético utilizado, si lo pasamos a litros así, lo multiplicamos, por, sabiendo que la molaridad, es, del ácido es 0,112 moles, de ácido partido de, en un litro de la disolución, perdón, en un litro del ácido, los litros de ácido con litros de ácido se nos va, como la reacción estequiométrica, es un mol de ácido, por, un mol de base, los mols de ácido con los mols de ácido se nos van, y por último, dividimos entre el volumen, que hemos utilizado, que es 36,6, 32,6 por, y se va a menos 3 litros de base, y esto nos da una concentración molar de 0,17 molar, bueno, este ha sido el ejercicio, si os ha gustado, visiten el instituto, un saludo.